En esta edición de Mundo Cristiano Dante Gebel y Franklin Graham levantaron oraciones por varios presidentes desde distintos lugares del continente Los expertos afirman que el aborto será un tema de peso en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos En medio de la crisis política de Venezuela, más de 100 voluntarios lleva a una epidemia de amor a los hospitales del país Aquí le contamos de qué se trata Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una edición de Mundo Cristiano Un gusto para nosotros acompañarle con las noticias más importantes para la Iglesia Cristiana en el mundo Comenzamos El pastor Dante Gebel fue parte del protocolo de traspaso de poderes de El Salvador Donde tuvo la oportunidad de orar por el presidente Najib Bukele y por todo el país Unido a eso, el presidente de los Estados Unidos también estuvo bajo cobertura de la Iglesia en oración Nuestro compañero Kevin Valverde nos explica los detalles Lo que quizás pudo haber sido una simple oración de protocolo se convirtió en un espacio Que el pastor Dante Gebel no desaprovechó para exhortar al público presente Durante mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios Y hoy recordamos sus palabras Si mi pueblo, El Salvador, se humilla y ora, busca mi rostro, sale de sus caminos malos Yo escucharé del cielo y sanaré su tierra Es por esa razón que hoy no solo oramos por El Salvador sino por toda la región Y es que el ahora presidente de El Salvador, Najib Bukele Tomó la decisión de invitar al pastor Dante Gebel a participar de su cambio de mando Y no solamente lo invitó, sino que además le pidió orar durante el evento Que Dios permitió que Najib Bukele guíe a esta nación en esta hora trascendental de la historia Te rogamos Padre que él tenga tu guía, tu poder divino diariamente Las cargas que él tendrá serán abrumadoras El presidente necesita, Señor, que tú lo ayudes como ningún hombre lo ha necesitado jamás en este pueblo Protégelo del peligro físico Dale salud Y en los momentos solitarios de decisión Concele de un valor inflexible para hacerlo moralmente correcto Fue por eso que Gebel aprovechó la oportunidad para recordar la importancia de la cobertura de Dios para un país Tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor Y reconocemos en esta ocasión histórica que El Salvador es una nación bajo la bendición de Dios Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican Y hoy, el mundo entero está observando a El Salvador en esta nueva temporada Ese mismo fin de semana, el evangelista Franklin Graham Realizó una convocatoria nacional para orar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump A la que miles de personas se unieron Y por eso nos acercamos a ti hoy Pedimos por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump Padre, te pedimos que le enseñes y le guíes al presidente Incluso la iglesia McLean Bible Church en Virginia Tuvo la sorpresa de recibir al presidente Trump en su auditorio Y como era de esperarse, aprovecharon la oportunidad para orar por él No es de extrañarse que un pastor o líder de la iglesia que no tema hablar con los presidentes Sea invitado a orar por sus gobernantes Y quizás, esta no sea la última vez que veamos esto Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Vamos de inmediato a dar un vistazo a lo que ocurre en el mundo Y para eso los dejo con nuestra compañera Stephanie Sánchez Así es Horacio, son muchas las noticias que están dando vuelta al mundo Así que comenzamos Un hombre que quería suicidarse desde un puente fue bautizado En abril Jacob Palmer de 27 años estaba listo para saltar desde un puente en Virginia Beach Cuando intervino un buen samaritano Se trata de Colin Dozier quien contó que mientras manejaba Notó que había un auto abandonado al costado de la carretera en el puente Fue así como Dozier compartió el evangelio con Palmer y pudo rescatarlo Dozier desde entonces se ha mantenido en contacto con Palmer El domingo Palmer se bautizó en la playa de Virginia Beach y Dozier participó en la ceremonia especial Palmer dijo que era un día que nunca olvidará y agradeció a Dozier por mostrarle el camino Ahora él asiste a la iglesia de Dozier y ha estado sobrio desde esa noche Durante una ceremonia especial el presidente Trump leyó la famosa oración del Día D Que el presidente Franklin Delano Roosevelt leyó a toda la nación el 6 de junio de 1944 El presidente Donald Trump conmemoró el 75 aniversario del Día D Junto a numerosos líderes y dignatarios mundiales en Portsmouth, Inglaterra El Día D ese fue un punto clave del lanzamiento para las fuerzas aliadas que navegaron desde Inglaterra para asaltar las playas de Normandía, Francia para comenzar a rechazar a los ocupantes nazis durante la Segunda Guerra Mundial Este fue un momento clave y un día de gran sacrificio por parte de las tropas estadounidenses Y Señor danos fe, danos fe en Ti, fe en nuestros hijos, fe en los demás y fe en nuestra cruzada unida Hágase Tu voluntad Dios Todopoderoso, Amén Y bueno, sabemos que a usted le gusta estar informado de todas las noticias que son importantes para la Iglesia Cristiana Nosotros le decimos cómo, por eso lo dejo con Beatriz Así es, Stephanie, nuestro equipo de redacción está siempre trabajando para hacerle llegar la información a ustedes con solo un clic Por eso le invitamos a visitar nuestro sitio web mundocristiano.tv y ahí podrá estar actualizado con lo último Las iglesias en Virginia no van a permitir que el reciente tiroteo donde lamentablemente murieron 12 personas les robe la paz Al regresar de los comerciales les contamos cómo han afrontado estos días juntos ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24 7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano Dale clic y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web Transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además, sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Gracias por su sintonía Usted está viendo Mundo Cristiano el resto de la historia Virginia Beach está de luto luego de la muerte de 12 personas tras un tiroteo en la oficina municipal de la ciudad estadounidense Sin embargo, no todo es tristeza y luto También hay esperanza en la ciudad Cuando se realizaron varias vigilias de oraciones para aclamar a Dios por su intervención Veamos 36 minutos Eso es todo el tiempo que tomó el terrorífico incidente en desarrollarse Los funcionarios dicen que el sospechoso, un empleado de la oficina municipal de Virginia Beach No había sido despedido Y aparentemente no estaba bajo ninguna medida disciplinaria No fue despedido Y no estaba en proceso de ser despedido Sin embargo, el sospechoso Dwayne Craddock Notificó que renunciaba horas antes de llevar a cabo el ataque Según la policía, él fue piso por piso apuntando a los que estaban en el interior El tirador murió más tarde en el hospital, pero no antes de herir a un oficial Un empleado dice que está agradecido de estar con vida Luego de enfrentarse tres veces cara a cara con el pistolero Me sentí impulsado a decir, Dwayne, detente Y en ese momento se volvió y me miró directamente Pero no me vio Entre las víctimas mortales destaca el nombre de Ryan Kit Cox Quien fue anunciado como un héroe por los sobrevivientes Cox es el hijo del pastor E. Ray Cox de la iglesia bautista New Hope en Virginia Beach El compañero de trabajo de Cox, Ned Kostrom Dice que Cox estaba tratando de reunir a sus compañeros de trabajo y llevarlos a un lugar seguro cuando le dispararon El departamento de policía de Virginia Beach también dio fe de la valentía de Cox En vez de aprovechar a salvarse, él les dio instrucciones para que cerraran la puerta y luego se fue Y asumió que estaba buscando a otros para ayudar o para enfrentar al tirador Eso fue desinteresado Por su parte, el presidente Donald Trump se detuvo en una iglesia de Virginia Para elevar una oración por las víctimas Y por lo menos media docena de iglesias de Virginia Beach También abrieron las puertas de sus templos para organizar vigilias de oración Es una oportunidad importante para que las personas se unan y comiencen el proceso de curación Hay muchas iglesias que se están uniendo Están llegando a la gente Creo que muestra quién es realmente la iglesia Las iglesias también están abriendo sus puertas para ofrecer ayuda emocional y espiritual a la comunidad afectada Queremos que las familias y los amigos de las víctimas sepan que no están siendo olvidados Para el pastor Steve Lantz, la pérdida es personal La víctima, Burt Sneeling, era un diácono en su iglesia Él vivió una gran vida cristiana, maravillosa y sólida Amó a su esposa, amó a su familia Trabajó duro y dedicó tiempo a su iglesia Muchos creyentes de la zona dicen que no pueden creer que las fotografías masivas que han visto en las noticias Son ahora una realidad en su comunidad Parece que el mal ha ganado la victoria en este momento Pero la Biblia nos dice que no permitamos que el mal reine Sino que derrotemos al mal con el bien Estefany Sánchez, Mundo Cristiano Venezuela vive uno de los momentos más tensos en cuanto al área de salud Debido a la crisis política que atraviesa el país Es por esto que en este tiempo Dios ha despertado a su iglesia Llevando luz a los lugares que más lo necesitan Así es como nace la iniciativa Epidemia de Amor Veamos de qué se trata Epidemia de Amor tiene más de un año y medio funcionando como equipo El mismo tiene como finalidad mostrar el amor de Dios a través de diferentes acciones Llevan atención, alimentos, ropa y juguetes Y a su vez hacen un acompañamiento continuo a pacientes dentro de los hospitales Somos un grupo de voluntarios que estamos determinados a predicar el amor de Jesús Se llama Epidemia de Amor por un proceso que vivió mi familia con la niña más pequeña La tuvimos hospitalizado un tiempo acá en el hospital Vitorino Santaella Y acá nace la preocupación de ver la necesidad de todas las personas que llegaban acá al hospital Esta actividad se ha llevado a cabo en varias ciudades principales del país Como Ciudad Bolívar, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Los Teques y Caracas Actualmente cuenta con más de 100 voluntarios de diferentes edades Distribuidos en distintos hospitales Sin embargo su inicio fue con solo 12 voluntarios Epidemia de Amor es un grupo de voluntarios que deciden amar al prójimo No solamente con palabras sino amarlos con acciones Nace aproximadamente dos años en un grupo de voluntarios de todas las congregaciones No solamente son gente cristiana sino son gente que queremos aportar No con palabras sino aportar con de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos aportarle al prójimo A través de cada jornada se ha logrado alcanzar entre 120 y 300 personas por actividad A través de entrega de alimentos, artículos personales, entre otros Cada jornada cuenta con varios coordinadores por ciudad Antes de llegar aquí a Epidemia de Amor Veía la necesidad grande que hay cuando las madres dan a luz Con necesidad de ropa, de medicamento De ese apoyo, ese apoyo espiritual que les hacía mucha falta De una forma u otra pues vemos que Dios quiso hacer algo acá Y nos permitió llegar aquí con Epidemia de Amor Cada visita al hospital permite a la Iglesia de Cristo crear lazos de amor y amistad Con las personas que permanecen allí Sembrando en ellos esperanza y compartiendo el mensaje de la fe Creo que lo más difícil es cuando quieres volver a visitar a un paciente Y te enteras como al caso de hoy que una de las personas que viniste a ver ha fallecido Y que la historia de la madre te afecta un poco más Que te encuentras atada de repente porque quieres comunicarte con ella Porque sabes que en este momento necesita más del amor de Jesús Y que sentirnos nosotros sensibilizados a ello De darle ese amor que ella necesita tener en este momento Es así como Venezuela se encuentra Experimentando y compartiendo del Evangelio y su amor A través de acciones y detalles Donde más lo necesita Reportó para Mundo Cristiano Dulce Rivero Ampliamos esta nota conversando con nuestra corresponsal en Venezuela Dulce Rivero Bienvenida Dulce Hola, muchas gracias Dulce, ¿qué tan difícil ha sido acceder o obtener estos medicamentos de parte del ministerio que nos contabas? Sí, bueno, como saben en la situación política actual y social de Venezuela No tenemos acceso a medicamentos de forma legal Muchos de ellos tenemos que traerlos importados Casi que contrabandeados Por eso es tan difícil el tema de acceder a ellos Sin embargo siempre hay canales porque todos estamos en la misma necesidad Y siempre de alguna manera logran entrar los medicamentos Ahora el tema también es que a veces teniendo los medicamentos no nos dejan acceder O muchas de las organizaciones que se encargan de llevar estos medicamentos a los hospitales No les dejan entregar esos medicamentos a los pacientes Bueno, es increíble, ¿verdad? Porque digamos, conseguirlos ha sido complicado Pero además poderlos llevar a los hospitales y que ustedes puedan ingresarlos O el ministerio pueda ingresarlos Este es otro problema entonces Así es, el tema se ha politizado Sin embargo la iglesia, las organizaciones de tipo cristianas Impresionantemente han tenido la puerta más abierta Porque no queremos llevarnos, digamos, como el crédito de lo que estamos haciendo O publicitarlo por las redes sociales Sino simplemente ayudar a las personas Y así, tras cámaras, hemos tenido más acceso a entregar esos medicamentos Claro, y si alguien desea colaborar específicamente en esta línea de trabajo del ministerio ¿Cómo podrían colaborar? Bueno, la organización de la nota se llama Epidemia de Amor Ustedes pueden acceder a su información a través del Instagram Ellos tienen toda la información allí Las cuentas y la forma en la que podemos colaborar con lo que están haciendo Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos Dulce Rivero desde Venezuela Muchísimas gracias Gracias a ustedes Era Dulce Rivero, corresponsal de Venezuela Quien nos ampliaba la información de este programa de atención médica en Venezuela En otros temas, ¿cómo va a afectar el aborto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Se lo contamos al regresar del corte En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además, sigue nuestras historias Búscanos como arroba mundocristiano.tv En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada Los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana También podrás ver videos Incluida nuestra edición estelar En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia Gracias por continuar con nosotros Conforme se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos Expertos en política y algunos ciudadanos Opinan que tan importante será el tema del aborto en este proceso electoral Nuestra compañera Estefari Sánchez nos informa Las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán en el año 2020 ¿Cuáles serán los principales temas de discusión en esa campaña política? Algunos expertos aseguran que los temas conservadores y liberales destacarían Por ejemplo, el aborto Por su parte, el experto político Tom Ibaco Del Centro de Políticas Locales, Estatales y Urbanas Dice que es difícil de predecir qué impacto tendrá el problema del aborto Durante las elecciones del próximo año En los estados de batalla como Michigan Este es un tema de intensa discusión nacional Luego de una serie de nuevas leyes estatales respaldadas por los republicanos que restringen el acceso al aborto Parece probable que el tema del aborto se convierta en un tema más candente en todo el país que en el pasado Creo que eso hace que sea tan fácil de predecir exactamente cómo se desarrollará en el 2020 La experiencia pasada lo dice Será importante, pero no el problema más importante El panorama está cambiando, por lo que es difícil de predecir Julie Bartz espera que el aborto no sea el tema más importante en las elecciones presidenciales Tenemos problemas mucho más grandes que enfrentar en nuestro país en este momento Como el cambio climático, el control de armas, la educación y la atención médica ¿Por qué estamos haciendo esto de nuevo? Entonces, espero que el aborto no lo haga Que no se convierta en un problema tan grande como parece ser Karen Barbie también se opone a que el tema del aborto sea decisivo Para elegir al próximo presidente No me gusta que los derechos de aborto se utilicen como una estrategia Un punto estratégico, de ninguna manera Y creo que eso es lo que están haciendo Eso es lo que está haciendo el partido republicano, absolutamente Incluso si ese es el caso Ivaco no está seguro de qué ayudaría al partido republicano Entre esa porción relativamente pequeña de votantes Que dicen que el aborto sea el tema más importante Han tendido a votar por el candidato republicano Pero fue en un periodo en el que los derechos de aborto No han sido atacados como lo están siendo ahora Y entonces, nuevamente, creo que hoy es un particularmente En noviembre de 2020, ningún lugar importará más que Michigan Junto con Pensilvania y Wisconsin El presidente republicano de los tres estados, Donald Trump Fue llevado por márgenes tan estrechos cuatro años antes Para Trisha Fessler El tema del aborto será decisivo e importante En las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos Creo que ayudará a atraer a los votantes por vida A la plataforma republicana Mientras que Cindy Holland cree que el aborto Será un factor motivador para los votantes el próximo año Pero no el único factor Para los conservadores somos pro vida Y entonces, debido a la fuerza que el problema del aborto Está haciendo en este momento Creo que va a ser un factor motivador Pero no será el único Estefany Sánchez, Mundo Cristiano Ahora vamos con Estefany Sánchez Que tiene más información Gracias Beatriz De inmediato les contamos qué fue noticia esta semana Una joven holandesa de 17 años de edad Ha fallecido en su casa luego de someterse a una eutanasia Tras sufrir un trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia Noa Pothowen escribió una autobiografía llamada Ganar o Aprender Sobre sus batallas contra las enfermedades mentales Tras ser violada a una edad temprana por su primo Ella dijo que quería que su libro ayudara a jóvenes vulnerables que luchan por la vida Un día antes de su fallecimiento Noa hizo pública su decisión en las redes sociales Y le pidió a sus seguidores de Instagram y amigos Que no la intentaran convencer de lo contrario Holanda fue el primer país europeo en legalizar la eutanasia Y la ley entró en vigor en abril de 2002 Aunque esta práctica era tolerada desde 1993 Los grupos conservadores del país han mostrado su repudio Por este caso que está dando la vuelta al mundo Y varios cantantes cristianos se unirán el próximo mes de julio Para recaudar fondos y orar por el cantante Travillo Quien está luchando contra la leucemia El festival familiar Unidos con Travillo Se llevará a cabo el próximo martes 2 de julio a las 7 y 30 de la noche En la iglesia Mundo de Fe Contará con la participación de Cristin Di Clario, Coalo Zamorano, Jacobo Ramos, Ingrid Rosario, Fonky, Alex Zurdo, Yulisa, Lily Goodman, Harold y Elena Guerra La entrada al concierto tiene un costo de 10 dólares Que el total recaudado será donado a Travillo para sus gastos médicos Para mayor información visite el sitio web unidoscontravillo.com Y estas son las noticias más destacadas en el mundo Los dejo con Horacio Beatriz ¿Quiere que alguien más vea esta información? Usted puede compartir esta edición completa desde nuestro canal de YouTube Además de nuestros reportajes Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias La próxima semana les traeremos mucha más información Esto es todo por ahora Bendiciones Hasta entonces, bendiciones Mundo Cristiano y suscríbete Mundo Cristiano y suscríbete Gracias.